Al presentarse la cuenta pública del mes de octubre del gobierno de Río Verde, los regidores constataron que la administración pasada les dejó 38 mil pesos de liquidez y más de 7 millones de pesos en deuda, dijo la tesorera municipal Joana Brondoloredo. Nosotros iniciamos un periodo con pocos recursos, de hecho pudiera decir que nulos, debido a que la mayor parte del ingreso que teníamos aquí en el municipio, pues ya un recurso etiquetado, que ya estaba por fortalecimiento, infraestructura etiquetado y que básicamente líquidos nada más tendríamos menos de 50 mil pesos. Adicional a eso, pues es importante resaltar que tenemos deudas por casi alrededor de 7 millones de pesos y pues básicamente es como la información más relevante. La noche del 10 de noviembre se presentó ante Cabildo el cierre de caja y estados financieros de la administración municipal correspondientes al mes de octubre del 2021. El presidente municipal indicó que los dejaron sin nada y que aún así han sacado el trabajo adelante. Ya ahorita ya lo vieron de una manera formal, con una reunión de Cabildo, en la cual la tesorera ya con números, ya con documentos, está entregando las cuentas en las que recibimos el ayuntamiento y como ustedes lo pudieron constatar, pues prácticamente sin nada. Y aún así hemos salido adelante, estamos trabajando, se está realizando primeramente Dios una feria, estamos dando seguridad, estamos limpiando las calles, estamos transformando Río Verde. La cuenta fue aprobada por el cuerpo colegiado y quedó aprobada por unanimidad de votos. Para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez.